¡Corre! ¡Ánimo! ¡Sube, sube! ¡Vaya de su guía! ¡Rico! ¡Mama, el mechón! ¡Que voy para Obregón! ¡Mama, préndeme el mechón! ¡Que voy para Nueva York! ¡Mama, préndeme el mechón! ¡Que voy para Nuevo León! ¡Mama, el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Vaya de su guía! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Vaya de su guía! ¡Sólo! ¡Mama, préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Mama, préndeme el mechón! ¡Que me voy para Asunción! ¡Mama, préndeme el mechón! ¡Que me voy para Obregón! ¡Mama, préndeme el mechón! ¡Que me voy para Nueva York! Préndeme el mechón, que me voy pa Nuevo León Préndeme el mechón Gracias por ver el video.